y es como el caño que se cierre y no pasa ni una gota en boca tomas es difícil siempre hay un flujo que todavía sigue circulando se tiene que considerar algunas actividades especiales no este hacer un muro de contención con sacos de tierra etcétera para evitar que pueda discurrir el agua aguas abajo también en este punto se va a indicar si se tiene que tomar este algunos jornales especializados no sobre todo por ejemplo si se va a hacer la refacción de una caja de canal revestido se tiene que considerar la contratación de un maestro de obras o si no de un ingeniero para que éste de las orientaciones técnicas a tomar en cuenta en el desarrollo específico de las actividades cuáles son las actividades de mantenimiento de canales vamos a encontrar en primera instancia la erradicación de la vegetación la descolmatación en el arreglo de taludes bordos y vermas el control de erosión y tratamiento de agujeros y grietas y finalmente la reparación de juntas en cuanto a la erradicación de vegetales esta actividad como se entiende viene a implicar el retiro de todas toda la masa vegetal que se haya podido generar tanto en la parte interna del canal como en las juntas en los bordes y en el camino de vigilancia se va a buscar retirar toda aquella masa que obstruya el flujo o que pueda reducir la velocidad o la capacidad de conducción ahora en cuanto a su erradicación no si estamos hablando de la masa vegetal que está en el talud o en los bordes del canal esta erradicación se puede hacer en varias oportunidades ya va a depender de la velocidad de aparición no la agresividad de desarrollo de las malezas etcétera en cuanto a los métodos que se pueden considerar pueden ser los manuales que es a través de los jornales mano de obra los mecánicos que viene a ser ya todos los procesos de rozamiento con con motosierras por si acaso yo he visto muchos casos en que este tipo de malezas por ejemplo no las cortan con motosierras para acelerar el proceso de retiro con químicos y también en algunos casos con elementos biológicos no en nuestro caso básicamente lo que yo he visto general por lo general son manuales y mecánicos no estos dos en algunos casos he visto algo con químicos pero con biológicos en nuestro país en las zonas donde yo he podido tener oportunidad de trabajar desarrollar actividades de gerencia no no he visto luego está la descolmatación que viene a ser básicamente el retiro de una serie de sedimentos o de depósitos dentro de la caja de canal no que puede ser piedras pues ser ramas restos no lo que denominamos como basuras animales muertos hay veces que cae un pollo cae un perro incluso he visto que cae cerdos no y que se ahogan en canales bastante grandes se ahogan y terminan este quedando retenidos en determinados tramos en a veces en algunas compuertas otras veces en las entradas de sifones y es que los sifones tienen sus regías de protección no etcétera lo que se busca nuevamente es retirar estos elementos que van a reducir no la capacidad de conducción y también la velocidad de conducción es decir van a restarle eficiencia a la conducción del flujo dentro de la caja de canal este trabajo de descolmatación no se puede realizar dos o una o dos veces en algunos casos tres veces va a depender en canales principales por lo general se realiza dos veces en canales secundarios o primarios secundarios ya este se realiza pues se puede realizar dos tres cuatro veces más veces en algunos casos pero en canales principales por lo general es una o dos veces nada más porque este canal principal conduce agua para una cantidad importante de subsectores entonces cerrar el la la toma principal no la boca toma para poder atender esta demanda implica una serie de coordinaciones bastante complejas no y el corte y reposición de agua en canales principales no será pues en horas no es decir no es que yo cierro la compuerta a las cinco de la a las cinco de la mañana y ya puede empezar a trabajar a las ocho de la mañana no es así no cierro la compuerta a las cinco de la tarde y empezaré a trabajar a las ocho de la mañana el día siguiente porque pasa un tiempo para que baje el tirante en la caja de canal y para reponer el servicio es otro tanto no entonces ahí tienen que tener en cuenta eso en canales principales por lo general estas acciones de descolmatación se realizan uno o máximo dos veces más allá de eso es bien bien difícil no la recomendación es que la descolmatación se realice en épocas anteriores a las de trabajo del canal en plena capacidad no estamos hablando de épocas de estiaje no cuando pero en épocas inmediatamente a posteriores a la culminación de la campaña estamos hablando más o menos en los meses de julio junio julio nada más antes que se vuelva a requerir no este servicio continuo permanente de los canales dependiendo de la categoría de canal no se puede realizar de forma manual o mecanizada en canales principales que conducen 5 7 9 metros cúbicos por segundo pues no vas a hacerlo de forma manual tienes que hacer la forma mecanizada ahora en canales principales también se puede realizar en forma manual hay puntos en los cuales la maquinaria no va a poder ingresar no este por porque el camino de vigilancia es más angosto porque el material es decir la roca madre donde está conformada la caja de canal más el camino de vigilancia no es lo suficientemente fuerte para resistir el peso de la maquinaria entonces no puedes incorporar la misma entonces tienes que hacerlo de forma manual otro criterio que van a considerar es la tolerancia en canales de tierra la tolerancia de sedimentos es hasta el 20 o 30 por ciento de la carga hidráulica no por qué porque se entiende que parte de estos mismos sedimentos se han ido generando de las paredes del canal propio en cambio en canales revestidos el porcentaje de sedimentos que se puede tolerar es mucho más bajo está por lo general en 5 a 10 por ciento la recomendación es que no se acepten más allá o que se tomen acciones preventivas ya cuando se está llegando al 5 por ciento porque 5 por ciento de colmatación de sedimentos implica una reducción al menos en la práctica de un 10 por ciento de eficiencia de conducción otra actividad es el reforzamiento y arreglo de los bordes no éstos se van a deteriorar por las lluvias el tránsito de ganado el tránsito de personas el tránsito de vehículos una serie de actividades que desarrollan los mismos animales no hay algunos roedores que hacen agujeros o cuevas en determinados puntos y en algunos casos llegan hasta sectores muy muy próximos o hasta la misma caja de canal y estos van a afectar la resistencia y el normal funcionamiento de los mismos no no entonces en canales pequeños el refuerzo y arreglo de los bordes se se realiza de forma manual y hay veces con material propio estamos hablando de los bordes es decir esta es la caja de canal no esto de acá es todavía el borde no y esto de acá se tiene que reparar pues esto se repara de forma manual y con material propio en canales principales y de gran capacidad más allá de tres metros cúbicos por segundo no ya se tiene que emplear este en algunos casos maquinaria y también se tiene que considerar material adicional de fuentes cercanos no lo que se entiende como material de relleno la actividad de reforzamiento y arreglo es algo más complejo en tanto que en canales pequeños simplemente se vuelve a rellenar en algunos casos en canales principales no se tiene que retirar parte del material se tiene que hacer un recambio de material de relleno y de ahí recién hacer la acción de de reparación de reforzamiento en cuanto al mantenimiento a los caminos de vigilancia no estos como habíamos dicho son importantes porque van a ser elementos que van a permitir que el operador no y también los beneficiarios puedan realizar una serie de acciones directas no básicamente eh puedan realizar las actividades de mantenimiento de limpieza de desbroce de dos eh del canal de de riego estos caminos de vigilancia como se entiende van a sufrir deterioro por el el uso el tránsito de las personas no en caminos este estos caminos de vigilancia siempre están sujetos al paso de ganado de personas en algunos casos de vehículos también además de eso no se van a encontrar sujetas a acciones este naturales empezando con el viento y un elemento fundamental van a ser las precipitaciones el agua que en los periodos de de lluvia se van a ir colmatando y van a ir generando afectaciones en los caminos de vigilancia entonces estos van a ser otras estructuras otros elementos del sistema que tienen que ser atendidos además de eso recuerden que el camino de vigilancia es el elemento más próximo a la caja de canal y si este camino de vigilancia tiene ya una serie de afectaciones en su estructura de rodadura o estructura de soporte de tránsito estas van a generar también un impacto sobre la caja de canal ¿no? Si hay acumulación de agua ¿no? Estos van a generar puntos primero donde va a haber infiltración de agua y que puede ir socavando y puede ir generar este generando procesos de erosión en puntos muy cercanos a la caja de canal o puede puede constituirse en puntos desde donde va a discurrir agua hacia la caja de canal va a dañar los bordes va a este generar procesos de erosión y va a terminar igualmente afectando la caja de canal y de ahí tenemos ya el mantenimiento propiamente dicho de la caja de canal ¿no? Y acá vamos a encontrar todas las actividades que van a estar orientadas a la conservación y la reparación de el talud y las paredes de del canal ¿no? Este si es este natural la conformación de la sección si es revestido ¿no? En la reparación del revestimiento ¿no? Si es con mampostería, con dosa, con inlocal, etcétera. Pero también va a comprender procesos o actividades directas de reparación de muros y resane de grietas. Y ahí tenemos todas las actividades de mantenimiento de elementos conexos a la caja de canal. Acá estamos hablando ya de ataguillas, de compuertas, repartidores, cajas de reunión, sifones, pontones, rompe presiones, caídas y demás. También tenemos lo que es el mantenimiento y la reparación de las juntas ¿no? Estas juntas pueden ser de hidratación o de contracción. Se me estaba yendo el nombre. Básicamente las juntas vienen a ser los espacios que van a quedar dentro o entre las diferentes placas ¿no? Esto de acá, esta es una placa. Y la junta viene a ser esto de acá. Estos vienen a ser las juntas. Dependiendo de las características del terreno, las características del caudal ¿no? Es decir, las características físicas y químicas del caudal. Y además de ciertas acciones propias de las personas ¿no? Las juntas van a requerir una reparación más frecuente. Más que un mantenimiento va a ser una reparación. Porque hay personas ¿no? En algunos casos los chicos u otras personas mayores de edad que cuando están transitando cerca a la caja de canal, cerca al canal, por curiosidad o hay veces de forma intencionada ¿no? Este con ganas de perjudicar la estructura, realizan el retiro del sello elastomérico, también de la esponja ¿no? Del rodón. Y terminan afectando esta junta. Y cuando esta junta se afecta o es retirada o empieza a ser removida, lo que sucede es que empieza a darse filtración de agua y va generando erosión ¿no? En las capas de relleno que se habían compactado dentro de esta para soportar la caja de canal. Entonces hay momentos en los que ya se ha erosionado bastante y por el propio peso del flujo ¿no? La caja de canal va cediendo, va mostrando grietas y demás afectaciones. En cuanto a los tipos de mantenimiento que vamos a encontrar es el mantenimiento preventivo que viene a ser un mantenimiento rutinario que se da este cada cierto tiempo. Acá vamos a encontrar por ejemplo las actividades de descolmatación las que son de carácter preventivo o rutinario ¿no? Igualmente acá están todas las actividades de retiro de de malezas y demás. Y en el mantenimiento correctivo acá también están las juntas. El camino de vigilancia son actividades principalmente de tipo preventivo rutinarias ¿no? Cada cierto tiempo se tiene que realizar para mantener las operativas. Y en el mantenimiento correctivo generalmente vamos a encontrar las acciones propias para atender el el mantenimiento de la caja de canal y de las compuertas ¿no? Porque la caja de canal puede verse afectada por diferentes razones. En cuanto al mantenimiento de canales principales y laterales ¿no? Que pueden ser de tierra o también de concreto o piedra etcétera. Estas deben hacerse dos veces al año mínimamente ¿no? Para que se pueda garantizar la operación apropiada del canal. Más allá de eso como les dije a veces se puede realizar hasta tres veces pero ya es más complejo porque estamos hablando de canales principales. Así como este que ven acá el canal principal es bastante amplio y traslada un conjunto o un flujo bastante importante y que se va a distribuir a lo largo de muchos kilómetros. Por ejemplo este de acá, este canal de acá recorre 76 kilómetros. Entonces considerar un mantenimiento ¿no? De este canal pues es bastante complejo porque va a afectar al menos a unas veinte mil hectáreas. Se tienen que coordinar bien cómo se va a desarrollar. En cuanto al personal que va a estar controlando, va a estar verificando ¿no? Este mantenimiento puede ser el tomero, el vigilante, el sectorista, en otras palabras, el personal o la persona que va a estar encargada de la distribución y la operación del sistema o de ese sector ¿no? Porque este conoce los tramos de mayor atención, también tiene un conocimiento más puntual sobre algunos cuidados que debe detener o debe detenerse en el proceso de mantenimiento ¿no? Para que este en lugar de de generar condiciones de continuidad de la operación pueda afectar la caja de canal. En cuanto al mantenimiento de canales de tierra, este se tiene que realizar teniendo en cuenta de no profundizar el piso del canal ¿no? Porque acá como es de tierra no se tiene o se puede confundir rápidamente cuál era el piso o cuál es el piso del canal. Se puede ir retirando, por ejemplo, acá vemos que ha habido sedimentos ¿no? Una formatación de sedimentos y de materiales que no necesariamente son del canal. Entonces al momento de retirado tenemos que tener mucho cuidado en no profundizar más el piso de canal porque de hacerlo vamos a encontrar pues un declive, un desnivel que va a dificultar el normal tránsito del agua. También vamos a tener mucho cuidado en alterar la sección ¿no? Mantener la sección si es rectangular, rectangular como es en este caso ¿no? Esta es una sección rectangular o si es trapezoidal como en este caso ¿no? Mantener la misma y las dimensiones también ¿no? En el trapezoidal pues el talud ¿no? Cuál es la dimensión del talud, la inclinación del talud para no alterar la continuidad y la eficiencia de traslado del flujo porque si lo hacemos más ancho ¿no? Obviamente se va a ralentizar el tránsito del flujo, va a discurrir el flujo en un espacio mayor, por lo tanto va a requerir algo más de tiempo para continuar su normal traslado, así como acá. Acá hay un sector que se ha carcomido, por acá debería de pasar, todo esto tendría que ser rellenado para garantizar ¿no? La continuidad del flujo respectivo, la velocidad del flujo. Para la reparación entonces de canales de tierra ¿no? Se tiene que tomar en cuenta una serie de actividades. Primero se tiene que retirar todo el material que haya podido depositarse en el mismo a raíz de el tránsito del agua ¿no? Es decir, los sedimentos que puede haber traído el agua, como también de otros que se hayan podido este arrojar o hayan sido vertidos en el canal. Ramas, piedras, animales muertos, etcétera. Todo aquello que obstaculice el normal tránsito del flujo. Si el canal ha sido afectado por derrumbes ¿no? O hay filtración, se tiene que realizar también trabajos de compactación. Esto para evitar que se puedan generar estos procesos de filtración. Estamos hablando de canales de tierra ¿no? Entonces, si ha habido derrumbes o se ha verificado que hay demasiadas filtraciones, siempre se tienen que realizar trabajos de compactación. Para realizar la compactación ¿no? Se tiene que requerir o se tiene que trabajar con arcilla ¿no? Que se va a colocar en el centro del muro y el piso del canal. Luego piedra para enrocar los taludes y el piso del canal y finalmente un piso, un compactador para poder generar este proceso de compactación. Y esta compactación tiene que ser con un material ¿no? De que tenga al menos unos 25 kilogramos de peso para garantizar el correcto, este, la correcta compactación del mismo. De lo contrario no va a alcanzarse ese nivel de compactación y la caja de canal va a generar todavía filtraciones. Lo que se busca con esta compactación es eliminar la mayor cantidad posible de espacios porosos, de espacios libres en el material que va a fungir como revestimiento ¿no? De modo tal que no haya esta porosidad, no hayan este microtúbulos ¿no? En este material por donde el agua pueda discurrir y pueda generar procesos de erosión. El procedimiento para el mantenimiento de estos canales de tierra se inicia con la medición del canal original para determinar cuál es el ancho de la base, la altura y la inclinación del talud ¿no? Porque generalmente estos canales no responden a un diseño previamente definido. En cambio los canales revestidos ¿no? Si tienen ya un diseño específico que ha sido generado en el expediente técnico con el cual se ha llevado adelante esta este revestimiento. En los de tierra no. Lo que se va a tener que considerar es tratar de rescatar las medidas del canal original. Después se excava la plataforma para el canal que se va a rehacer. Se realiza la excavación para esta caja de canal considerando el alto, el ancho de acuerdo a lo que se ha verificado inicialmente. Luego como habíamos dicho se va a agregar la arcilla a la caja de canal y se va a compactar en capas de 10 centímetros de espesor ¿no? Esta arcilla puede estar este incorporada dentro de ella algunos materiales de piedra ¿no? Para darle algo de solidez o también si se dispone de la cantidad apropiada del mismo ¿no? Solamente arcilla. Pero tiene que ser esta ligeramente húmeda. No, no, no es barro. Es una arcilla ligeramente húmeda o húmeda hasta capacidad de campo en todo caso. Para verificar la correcta humedad del mismo ¿no? Se puede realizar la prueba del puño. Estos 10 centímetros de cada capa se tienen que ir compactando con el pizón que habíamos visto que debería tener al menos un peso de 25 kilos. ¿no? De ahí una forma fácil de comprobar que está bien compactado es a través de la prueba del pico ¿no? Se si el pico se hunde con dificultad quiere decir que el trabajo de compactación está bien hecho. No es tirar un picotazo por si acaso ¿no? No es que agarras esta es la caja de canal que acá está el cordel si se dan cuenta acá está el cordel ¿no? Quiere decir que se va a hacer un recorte y se va a hacer el corte de la caja hasta este punto. No es que vas a tirar un picazo ¿no? Sino que vas a poner la punta del pico y vas a presionar. Es una presión normal con todo tu peso ¿ya? Y si el pico se hunde quiere decir que falta todavía si se hunde rápidamente falta compactación. Si hay una cierta resistencia a un hundimiento es decir tienes que hacer más presión más presión ¿no? Hacer tres o dos o tres golpes de presión quiere decir que la compactación es apropiada. en el caso de cajas de canal de concreto acá el parámetro de guía es el diseño original que se ha considerado en el expediente técnico ¿no? Y se va a realizar obviamente cuando se verifica que hay grietas o desprendimientos totales o parciales de segmentos de la caja de canal ¿no? Así como se ve acá en la imagen. O sea ahí lo que se tiene que hacer es la demolición de toda la loza ¿no? De esta loza que puede ser únicamente la pared. En algunos casos se recomienda que derruida a la pared también se tenga que retirar todo el piso ¿no? Para poder generar una estructura este monolítica. Recuerden que eso es importante ¿no? Entonces se hace la demolición y la restitución de toda esta loza. Para eso se utiliza el concreto según el factor FC que se ha considerado en el expediente. Se retiran todos los escombros de la demolición. En algunos casos ¿no? Cuando sucede esta fractura o esta rajadura o este socavamiento de la de la loza se ha generado infiltración de agua. Esta infiltración de agua en la parte interna ¿no? La parte que está debajo de la loza ha generado algo de erosión. O en en otros casos ha dejado espacios sueltos ¿no? Espacios libres que se tienen que de alguna forma llenar digamos. Para eso se tiene que retirar este material que está debajo de esta loza que se ha demolido y se ha retirado ¿no? Se tiene que retirar todo este material que ya no es este este estable y se tiene que reemplazar por uno nuevo y se procede a compactarlo. La compactación se realiza bajo parámetros muy similares al de canales de tierra que acabamos de ver. Una vez que está lo suficientemente compactado ¿no? Se procede a colocar la secha, colocar los paneles si es que es un canal rectangular ¿ya? Y se realiza el proceso de vaciado de concreto ¿no? Este concreto tiene que responder a las características que se había considerado en el expediente técnico original. En algunos casos se puede agregar algún tipo de aditivo ¿no? Un curador o un acelerador de fraguado o lo que fuese ¿no? Pero hay que tener mucha mucho cuidado al emplear estos elementos. Si el canal es este rectangular hay que tener mucho cuidado en el armado de la caja ¿no? Para que ésta mantenga el la pendiente ¿no? Y sobre todo el ancho de canal respectivo. Y también para que este conserve el espesor de la pared y de la pared ¿no? Porque en canales rectangulares hay un espesor de la pared y se tiene que tener mucho cuidado también ¿no? al momento de colocar el relleno para darle la estabilidad apropiada. Eso es fundamental en canales rectangulares. En cambio en canales trapeciales se coloca la secha ¿no? Y se coloca ya el concreto simplemente. Ya para esto así como se ve en la imagen se tiene que haber compactado muy bien la base ¿no? Para que ésta soporte apropiadamente el concreto que se va a depositar el el mismo. Pudo haber realizado el vaciado del concreto tanto en una caja de canal este trapezoidal como eh rectangular se tiene al mismo tiempo que proceder a prestarle la atención debida al camino de vigilancia ¿no? Para dejarlo transitar. En este caso si requiere algún tipo de acción de mantenimiento se realiza al mismo tiempo. Si hay algunas este rajaduras así al momento de retirar sobre todo en canales este rectangulares cuando se retiran los paneles quedan algunos espacios ¿no? Este pequeños que que tienen que rellenarse ¿no? Para darle el correcto bruñido y darle el acabado final. También tenemos el mantenimiento de compuertas. Ya acá hay que tener en cuenta lo siguiente. El mantenimiento de compuertas no solamente es la limpieza de de las mismas y también de el retiro de algunos materiales hay veces que eh cerca a la compuerta o posterior inmediato a la compuerta se acumulan este piedras algunos este sedimentos etcétera. Eh sino que también hay veces este sobre todo en canales principales ¿no? La compuerta por algunas piedras bolones que se pueden trasladar eh sufre alguna abolladura etcétera. Se tiene que reparar la misma. Ya eh pero también eh este mantenimiento de compuertas siempre va a involucrar además de la limpieza ya en algunos casos el soldado de grietas sobre todo en compuertas que ya tienen cierto periodo de funcionamiento o que han sido afectadas intencionalmente. Eh en algunos casos se va a tener que prestar atención al sistema de izaje ¿no? Si es una compuerta tipo tarjeta así como se ve acá eh el sistema de izaje es bastante simple. El sistema de izaje simplemente es esta lámina con los orificios en los cuales ¿no? Hay unos agujeros y básicamente lo que se va a hacer es una limpieza y un pintado. Pero hay otros sistemas de izaje ¿no? Que son tipo este con tipo tornillo sin fin. Ahí se tiene que hacer el mantenimiento de todo ese sistema, el engrasado del mismo ¿no? Pero previo a eso se tiene que realizar el eh la cobertura de la compuerta con una película de pintura epóxica ¿no? Tiene que ser pintura epóxica para poder soportar eh algunos efectos abrasivos del del agua ¿no? Por sus mismas propiedades físicas y químicas que van a generar deterioros sobre estas compuertas. Eh también en algunos casos además de reparar el sistema de izaje ¿no? También se tiene que reparar ¿no? Las estructuras de concreto, es decir, eh el la estructura que soporta la la compuerta. Hay veces se daña la misma ¿no? Por diferentes acciones. Hay veces es inducida por algunas personas. Hay veces este alguien tiene la genial idea de colocar una de estas que se denominan tranqueras inmediatamente seguida de la compuerta daña la caja de canal. Hay veces la sujetan a la compuerta y la fuerza del agua es tal que tiende a a mover de su base a la compuerta. Entonces todo eso se tiene que tener en cuenta. Si se va a hacer un cambio total de compuerta ¿ya? Hay que tener mucho cuidado en mantener la rasante. Hay veces cuando se cambia una compuerta, esto les comento porque yo lo he visto ¿ya? Este originalmente la compuerta tenía estaba a una altura de quince centímetros ¿no? Este es la caja de canal. Acá ya está la compuerta. Acá está ya la compuerta ¿no? Este ya la compuerta y por alguna razón era necesario este retirar la compuerta, cambiarla por una nueva porque ya cumplió su ciclo de vida ¿qué sé yo? Y se pone una compuerta de dimensiones menores ¿no? Lo que hacen hay veces es dice ah bueno esta compuerta que medía originalmente 70 centímetros de altura ¿no? El original medía 70 centímetros. Ahora la nueva compuerta mide ¿qué sé yo? 50 centímetros. Ahí veces ah entonces la ponemos acá. Le ponemos sobre 10 centímetros más. Estos 10 centímetros adicionales que estás poniendo va a hacer que esta compuerta capte menor flujo. O hay veces dices ah no importa lo pongo a la base y dejo acá los 20 centímetros. Pero este tramo, este espacio que estás dejando acá hay veces es superado por el flujo cuando viene, cuando el canal trabaja a caja llena. Pues lo que sucede es de que pasa agua, hay veces este no era necesario, hay veces termina afectando una serie de precios. Tenga mucho cuidado cuando realizan esa actividad. Si van a cambiar una compuerta asegúrense que la nueva compuerta tenga las mismas dimensiones que la compuerta que se estaba eh que estaba originalmente. No la varíe, no la cambia. En cuanto al mantenimiento de sellos y juntas que vienen a ser estos espacios, ¿no? Ahí se tiene que proceder inicialmente con el retiro del sello afectado de la junta que se ha afectado. Aún cuando haya sido parcial, es decir, alguien este removió solamente este tramo del sello, ¿no? Y el resto queda. Lo que tienen que hacer es hacer todo el cambio del sello. Todo el sello hay que retirarlo. Se retira el sello más eh la espuma, el rondón es eh respectivo. Y se procede a la limpieza de esta de esta junta, ¿no? Se 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 limpia toda la junta, la parte interna de la junta, igualmente las eh las las áreas colindantes, ¿no? Más o menos hasta unos tres, hasta cinco centímetros, más o menos todo esto se limpia, ¿no? Acá la recomendación es que se utilice una estas escobillas de de metal, ¿no? Para que puedan retirar una serie de elementos este que se hayan podido impregnar, que va desde tierra, arcilla, algunos limos, este polvo, o también algunos este algas y demás, ¿no? Porque estos van a impedir que el sello quede correctamente impregnado. Una vez que han limpiado apropiadamente este esta junta, proceden a acelerar el secado, ¿no? La recomendación es que se acelere el secado, ¿no? Para evitar que se pueda eh pegar en esta parte algunos este elementos este como polvo y demás. Inmediatamente se procede a la colocación de la espuma, ¿no? Y tiene que ser hasta una profundidad de uno punto cinco máximo del borde superficial, es decir, esta es la junta, ¿no? Esta es la espuma, ¿no? Y tiene que haber desde este punto hasta este de acá máximo uno punto cinco. Lo ideal es que sea un centímetro. Luego se impregna el sellante con una brocha, ¿no? Todo el sellante se impregna sobre esta superficie y se coloca el sello, ¿no? Sobre esto ya se coloca el sello teniendo cuidado que al momento de colocar el sello no se, no haya la eh eh la contaminación de de estas de este segmento con algún polvo o algo similar, ¿no? Y acá la recomendación para que les quede bien el sello es que le dejen ustedes una pequeña jorobita acá de un dos milímetros más o menos o tres milímetros máximo y luego con una cucharita o una cuchara, ¿ya? ¿No? La cuchara es más o menos este pero en sentido este lateral, es decir, en este sentido, lo pasen por encima. Pasan por encima y van a terminar ustedes teniendo un sello más o menos de este tipo. Esta es la junta. Acá adentro está el rondón y acá ya está el sello, ¿no? Y hay acá una pequeña concavidad. Es ligera la concavidad. No, por eso es con una cuchara la recomendación, ¿no? Para que les quede bonito. Si lo dejan ustedes como lomita, eso con el paso del agua va a ser arrastrado. Si eh lo hacen más profundo, igualmente se va a acumular agua y en un determinado momento se va a terminar despegando. Entonces tengan bastante cuidado con eso, ¿no? Ahora actualmente hay unas hay sellos que vienen ya preparados, ¿no? En las famosas salchichas, hay otros sellos que vienen para ser preparados. Tengan mucho cuidado al momento de prepararlos. Si es que viene para que mezclen la solución A más la solución B, tengan mucho cuidado al momento de realizar la mezcla para que no se genere un precipitado y se termine separando el sello. Luego tenemos algún mantenimiento de las obras de arte, ¿no? En algunos casos se tiene que hacer el la reparación de algunos tramos que se han visto afectados, ¿no? En ese sentido se tiene que realizar la limpieza de los sedimentos, luego se hace el retiro de los elementos grandes, ¿ya? Si la obra de arte requiere la demolición de la estructura de concreto, se procede a demoler la misma y se sigue más o menos el mismo procedimiento del mantenimiento de canales de concreto, es decir, se demuele la la obra de la estructura de concreto, se realiza la remoción del material de base que está dañado, que está afectado, se reemplaza el mismo por otro, se hace la compactación respectiva, perdón, y de ahí recién se procede a la colocación de la nueva, del nuevo baseado de concreto, manteniendo las, el diseño que originalmente se había considerado. Generalmente en estas acciones siempre se va a involucrar también el retiro y la colocación de juntas, ¿no? Entonces se procede de forma similar al de, al mantenimiento de sellos y juntas que hemos visto hace unos instantes, ¿no? Siempre que trabajen con sellos, ya, eh, con los sellos, con los elastoméricos, la recomendación ya a partir de la experiencia es que hagan esta actividad en horas de la mañana, ¿no? Generalmente entre ocho, nueve de la mañana hasta las dos de la tarde, así, porque ya a partir de las tres de la tarde empieza a correr viento y el viento siempre traslada, eh, polvo, residuos, que sí o sí se van a impregnar en estos espacios de las juntas y cuando ustedes trabajan estos puntos donde se ha impregnado este polvo y demás restos y han colocado la junta, va a generar su rápido desprendimiento, no va a pasar ni tres días de funcionamiento del canal y se va a desprender la junta, ¿no? Y es más, ustedes lo van a ver que está flotando, ahí tu junta con todo tu rondón está flotando, aguas abajo. Entonces, en sellos y juntas traten de realizar esta, este cambio en horas de la mañana, ¿no? Entre ocho de la mañana hasta dos de la tarde podría ser, ¿no? De ahí ya, este, lo dejo. Bien, algunas preguntas, eh, relacionadas al tema y para consolidar la información, eh, quién o quiénes esos son los responsables del mantenimiento de la infraestructura hidráulica, de esto ya hemos comentado, eh, la pregunta dos, identifique, eh, él o los elementos incorrectos para el mantenimiento de canales, ¿no? ¿Cuál de estos, eh, no, no se considera en el mantenimiento de canales? Eh, ¿cuál o cuáles son las actividades que corresponden al mantenimiento? ¿Qué corresponden al mantenimiento? Es decir, que forman parte del grueso de actividades orientadas al mantenimiento de canales. En la pregunta cuatro, señale él o los enunciados incorrectos para mantenimiento de canales. Acá también pueden ser uno o varias las opciones que puedan marcar. Y por último, ¿qué actividad es incorrecto en el plan de mantenimiento de infraestructura? ¿Cuál de estas actividades no se consideran como parte del mantenimiento de la infraestructura hidráulica? Eh, finalmente, el material que se les va a facilitar, ¿no? Como les mencioné, es esta guía para el mantenimiento de infraestructura, ¿no? De acá van a poder extraer ustedes la mayor cantidad de actividades que tienen que realizar en el mantenimiento. Y este otro documento que ya es un plan de operación, mantenimiento y desarrollo de infraestructura hidráulica. Acá están todas las, la descripción de actividades, cómo se van a realizar, en qué momento, el cómo se ha calculado los presupuestos respectivos y demás para que ustedes puedan tener como elemento de referencia. Igualmente, si requieren algún otro documento específico, con toda confianza, les solicitan en CAP, ¿no? Mi número de WhatsApp para que les pueda facilitar y poderlos atender en forma directa. Si hubiese alguna consulta de parte de ustedes, queda atento a poderla explicar. Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación, vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también, recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países, también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51, ¿ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también, y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones, puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda, por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de cuatro años, estamos certificando miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Curier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe. Todo en minúscula, todo corrido, sin espacio para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tenés también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías, ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios. Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados, los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces, gracias. Ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución en CAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú. Gracias.